El departamento de La Guajira ha tenido tres clanes políticos en la última década que se han disputado el control del departamento y la representación del mismo. Una decena de gobernadores en menos de 10 años dan cuenta de la ingobernabilidad y la brutal corrupción en este departamento. El problema de este departamento no solo radica en las elecciones locales, sino también de Congreso. Estos mismos clanes han ocupado las curules de Cámara, de Representantes y Senado. Actualmente un solo clan, el Nueva Fuerza Guajira, buscaría una curula en el Senado con Alfredo de Luque, del Partido de la U y otra en Cámara de Representantes con Juan Loreto Gómez Soto, por el Partido Conservador. Juan Gómez es hijo del actual representante a la Cámara, María Cristina Soto, investigada por la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos. Los clanes de la Guajira son los siguientes. La gran alianza, cuyo líder es el reconocido exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar o Kiko Gómez, condenado a 55 años de prisión por homicidio. Yo fui pionero en las investigaciones de este criminal por las redes de narcotráfico en asocio con Marquitos Figueroa y las mafias políticas del departamento. De hecho, gracias a esas investigaciones es que se fue para la cárcel. Este clan es actualmente liderado por Carlos Arturo Robles, conocido como Caloi, rector de la Universidad de la Guajira y reelegido hasta 2025. De este clan también hace parte la exgobernadora Auneida Pinto, quien estuvo prófuga de la justicia varios meses y luego se entregó. A pesar de esto, en 2021 fue dejada en libertad por vencimiento de términos. El segundo clan es el de Nueva Fuerza Guajira, liderado por el exgobernador Jorge Pérez Bernier y Hernando de Luque. Pérez lanzó a su hijo a las elecciones de 2019, Jorge Pérez Smith, a la gobernación y se quemó con Nemesio Roiz, que ganó la actual gobernación. Estas elecciones de 2019 significaban una ruptura de Nueva Guajira, donde Alfredo de Luque, hijo de Hernando de Luque, condenado por corrupción, tomó las banderas del movimiento mediante la marca de Nueva Fuerza Guajira, el tercer clan que actualmente tiene mayor poder en el Congreso. En 2018, en Cámara de Representantes, Alfredo de Luque ganó por el partido de la U. Y María Cristina Soto, su aliada política del Partido Conservador, ganó la segunda curul. A De Luque, la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación preliminar en 2018 por el caso de la mermelada política en el gobierno de Juan Manuel Santos. Según la Corte de Luque, habría aprobado proyectos que favorecerían al entonces presidente. Por su parte, María Cristina Soto tuvo una votación de 41.824 votos, con la que fue electa como representante por la Guajira. Sin embargo, en 2021, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por la presunta compra de votos en su elección. Casos de corrupción y irregularidades, además de estos cuestionamientos en el Congreso. El 1 de julio de 2021, el gobernador de la Guajira, Nemeso Roy, fue destituido de su cargo por haber incurrido en la prohibición de doble militancia. Para el Consejo de Estado, Roy habría vulnerado dicha prohibición al haber apoyado a dos candidatos pertenecientes a otras colectividades políticas. Según el Consejo de Estado, el apoyo de Roy a las candidaturas de Gerardo Cugía Mendoza y Euclides Manuel Redondo quedó demostrado por medio de las fotos en las que se observó al exgobernador apoyando a los candidatos del Partido Liberal y de reivindicación étnica, respectivamente. Sin embargo, la sección segunda del Consejo de Estado aceptó la tutela presentada por Nemesio Roy, en la cual solicitaba el amparo debido al proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, otorgándole nuevamente la credencial como gobernador. La ingobernabilidad de la Guajira hunde sus raíces en los representantes y clanes que se han elegido históricamente en los cargos de elección popular. En 2022 es la oportunidad de jubilar políticamente a estos clanes, a estos grupos políticos que mantienen al departamento en atraso y jubilar la pobreza. Ya saben, si quieren conocer más sobre estos clanes, recuerden seguirme en mis redes sociales, compartir este video, apoyarme con su voto. Puedes ser voluntario o voluntaria de mi campaña inscribiéndote en arielavila.com.